El varicocele son las venas dilatadas que van en el cordón espermático que es de donde cuelga el testículo. Cuando estas venas se hinchan y se dilatan, el testículo se siente más pesado. Muchos pacientes esta pesantez de testículo nos la refieren como un dolor testicular. En sí, un varicocele no va a doler de manera pulsátil o de manera que el paciente no lo pueda tolerar. El dolor de varicocele es un dolor sordo, tranquilo, lento y la mayor parte de las veces lo refieren como una pesantez del testículo. Una de las preguntas que mayormente nos hacen es si el varicocele afecta a la fertilidad del hombre. Y esto es correcto. Se han visto varios estudios donde al observar estas venas dilatadas que van hacia el testículo que se llaman varicocele, tiene un índice alto en relación de infertilidad en el varón. Hay que recordar que el factor de fertilidad en una pareja, 50% es por cuestión de la mujer y 50% es por cuestión del hombre. De estas partes del hombre, el varicocele se encuentra presente en muchos de estos varones. Entonces, ¿el varicocele en sí nos puede hacer infértiles? La respuesta es sí. Por eso es muy importante que el hombre se trate, se diagnostique y en dado caso se opere a tiempo. Si tú eres un paciente que tiene varicocele, que hay que recordar que es la dilatación de las venas que van hacia el testículo, prácticamente pueden pasar tres cosas. La primera y la menos preocupante es que tengas dolor en el área del testículo. Este dolor es un dolor que se llama de tipo sordo, se siente como una pesantez y se siente una leve incomodidad en el testículo. Las otras dos cosas que sí nos preocupan que pudieran pasar es una disminución del volumen del tamaño testicular, que tengas un testículo más pequeño que el otro. No hay que confundirlo con tener un testículo más abajo que el otro, que eso es algo muy normal en los hombres. La tercer cosa que nos puede pasar y que tampoco queremos es que afecte a la formación de la forma y la cantidad y la movilidad de los espermatozoides que el varón produce. Afectar a la fertilidad del varón. Entonces, puede darnos pesantez o dolor testicular, nos puede dar problemas con el tamaño del testículo y nos puede dar problemas de infertilidad. Cuando encontramos un varicocele en un paciente y lo vamos a tratar, tenemos tratamiento médico y tratamiento quirúrgico. Los varicocele son por grados. Tenemos un grado 1 que es pequeño, 2 que es un mediano y un 3 que es un grado grande. Estos varicocele, dependiendo el grado y si están afectando o no a la función del tamaño testicular o a la producción de espermatozoides, se le ofrece cirugía al paciente. En dado caso, que sea un varicocele muy pequeño, se puede dar tratamiento médico o vigilancia. No todos los pacientes deben de ser operados. El tratamiento médico es a base de medicamentos analgésicos y en algunas ocasiones, algunos que ayuden a la mejor circulación de esas venas. El tratamiento, cuando se tenga que operar un paciente y cuando esté afectada la fertilidad o el tamaño testicular, es con una cirugía que se llama varicocelectomía. Esta varicocelectomía se hace con una pequeña herida en la parte de la región inguinal, donde sacamos las varices que están dilatadas y las ligamos. Estas varices se pueden ligar de manera con lupas microscópicas, con micro quirúrgico o utilizando un microscopio para poderlo hacer.